Con una guitarra Que fue su bautizo El sol y la luna Y todo el alma y sí Se llamó España a su padre un cristiano Su madre una reina de raza calé Y dice una bruja que vive en el llano Que fue su padrino el mismo un filé Y por eso el pasodoro El flamenco y español Y por eso yo lo llego Dentro de mi corazón Paso doble te quiero Porque tienes tu gato lo mejor En tu montero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas El valor de los toreros Paso doble te quiero Porque cuando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España En una mañana De mi Andalucía Mi buen pasodoro Se quiso casar Con la sevillana Con la bularía Con la petanera Y la azorada Con las portaciones Vestidas de blanco Bailando se fueron con él Y cuando a la luna A las cuatro se bajó La compra les dio su querer Y a lo alto de la luna Un palacio de pico Donde vivan los anteriores Que el mismo pará Paso doble te quiero Porque tienes tu gato lo mejor En tu montero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas El valor de los toreros Paso doble te quiero Porque estando en tierra es grande Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España De aquella madre que tengo en España